Revelando la verdad en el controvertido video. Leticia traicionó a Felipe cuando conoció a su ex Siempre se ha comentado que la reina hace y deshace a su antojo en zarzuela. Su marido escucha sus consejos atentamente y suele aplicarlos sin rechistar, tal y como se ha demostrado tras la filtración del polémico video de Leticia en el que ordena a Felipe que se apoya en la barra de un bar. El video de la polémica. Mientras visitaban el paradisíaco archipiélago, los monarcas se han dejado caer por un bar emblemático de la zona para mezclarse en el ambiente y conocer la gastronomía local. Ha sido entonces cuando se ha producido uno de los momentos de los que todo el mundo habla. Mientras Felipe se relacionaba con el camarero, Leticia le ha ordenado que se apoye en la barra, con tan mala suerte que una cámara ha recogido sus imperativas palabras. Sin rechistar, Felipe ha seguido las indicaciones de su esposa y ha reposado su brazo sobre la barra del bar, poniendo así de manifiesto, una vez más, el carácter controlador de la reina. Pero, ¿a qué venía esta imposición que Leticia lanzó a su marido? ¿Qué se esconde realmente tras esta orden sin sentido? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles en la página siguiente. ¿Qué se esconde tras las palabras de Leticia? No es ningún secreto que la monarquía pasa por un momento bastante convulso. Su imagen se ha visto menoscabada a raíz de los escándalos de Juan Carlos y para Casa Real es primordial que la ciudadanía recupere su fe en la institución. En este sentido, la naturalidad juega un papel fundamental a la hora de ganarse la confianza de la población, tal y como ha explicado el experto en lenguaje no verbal Cristian Salomoni que ha consultado Vanitatis. De ahí ese comentario de la reina Leticia Felipe de Apóyate a la barra, para que el rey salgan las fotos como un ciudadano más, apoyado a una barra de un bar comiendo jamón, explica este profesional de la comunicación. Sin embargo, Leticia puede haber cometido un error y su consejo a Don Felipe ha terminado siendo contraproducente. Te contamos por qué en la página siguiente. Leticia mete la pata y la lía. La reina ordenó a su marido que se apoyara en la barra con el fin de que la ciudadanía viera en él un hombre cercano y natural, pero el experto en comunicación no verbal antes mencionado considera que no era necesario, teniendo en cuenta que Don Felipe vi domina este campo a la perfección. El rey comunica mucho mejor, interactúa, gesticula, sonríe, tiene una postura de apertura abierta al diálogo, por eso, la verdad, no hacía falta el consejo que le dio Leticia, señala Salomoni. De hecho, la estrategia de Leticia ha podido resultar contraproducente, teniendo en cuenta que el video en el que se le escucha ordenar a Felipe que se apoye en la barra se ha hecho viral en redes sociales y la mayor parte de los usuarios se burlan de la surrealista escena. No es la primera vez que la reina aconseja a su marido y desencadena una tremenda polémica. La última vez que pasó, se produjo un acontecimiento sin precedentes en la historia de la familia real. Leticia dinamita a los borbones. Todo el mundo recuerda aquel polémico comunicado en el que Don Felipe se desentendía de los negocios turbios de su padre y de la millonaria fortuna oculta en un banco suizo. El rey apartó a Juan Carlos de Casa Real y le retiró su asignación presupuestaria, todo un escándalo que no tiene precedentes en la historia de los borbones. Con el tiempo, algunas voces han acusado a Leticia de estar detrás de esta decisión dolorosa que tomó el monarca, obligado a elegir entre su sangre o el bien de la corona. Según reveló Pilar Aire en la revista Lecturas, Leticia apeló al futuro de Leonor para convencer a Felipe de dar la patada a Juan Carlos y, piensa en nuestra hija, no llegará a reina. Como todos sabemos, el rey sucumbió a los consejos de su esposa y sometió a su padre a una tremenda humillación. Desde entonces, los borbones están patas arriba, y de seguro que ninguno de ellos podría imaginar hace 16 años que la recién llegada periodista terminaría dinamitando su familia. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.